Primera noche del festejo del pueblo con un artista muy esperado. Matías, obviamente, primero queremos agradecerte que estés con nosotros y bueno, contanos un poco cómo te preparás para esta noche. Muy bien, bueno, es un agrado y un placer poder estar en esta noche acá compartiendo con toda la gente de Salto este hermoso día del pueblo. Así que nada, con buenas expectativas ya en ratito nomás vamos a estar en el escenario brindando todo un show para toda la gente. Y bueno, espero que la pasen muy, pero muy bien. Bueno, sabemos que obviamente has venido a Salto otras veces y que bueno, eso también un poco te hace parte, ¿no? De nosotros. Es como, Salto es como mi segunda casa porque en los comienzos de Matías y los Elegidos fue donde se me abrieron muchas puertas para lo que es Matías y los Elegidos y en esta trayectoria que venimos llevando ya hace varios años siempre me recibieron de la mejor manera. Bueno, eso quiere decir además que has hecho un trabajo muy importante. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que estoy muy contento con el recibimiento de la gente tanto de la gente grande como de los chicos también porque en un momento dije parecía piñón fijo, como me cedían los chicos, pero es muy lindo el cariño que recibo de toda la gente. ¿Cuánto hace que venís a Salto? Y debe ser unos 10 años, 12 años debe ser, por lo menos. ¿Y ahí arrancó un poco todo lo que es el boom de Matías y los Elegidos o ya venía antes? Y ahí como que despegó, ahí como que despegó Matías y los Elegidos y fue el que empezaron a escuchar los temas y ahí es donde encontré un estilo donde dije acá me clavo, de acá no me muevo y acá voy a seguir con esto. ¿Cuántos temas preparaste para esta noche? Y preparé un show de más o menos 20 y pico de temas. O sea, todo enganchadito pero más o menos 20 temas. Bueno, y seguir en esa trayectoria donde vos decís que te siguen los chicos, los grandes, es todo un esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es algo que venimos manteniéndolo hace mucho tiempo, ¿viste? No tratamos de movernos para no cambiar unas cosas, ¿viste? Que por ahí hay épocas donde anda tal música, otra época anda otra clase de música, pero nosotros tratamos de mantenernos siempre y no movernos así. ¿Es la esencia? Sí, 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 mantener la esencia para que siga conociéndolo porque pones en la radio un tema y vos decís es Matías y lo elegido. Bueno, Matías te felicitamos, la verdad que te agradecemos como dije al principio que estés con nosotros y bueno, te deseamos la verdad que lo mejor y que continúes con esta carrera brillando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, gracias a toda la gente y que disfruten de todo el show de Matías y los elegidos. Y quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vamos! Yo sé que algunas veces... ¡Vamos! 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 Y ahora tenemos una vez las niñas clengas de tierra, que encima muere la de la acción en nosotros que興aba pedidos de tierras. Es el día en el que no lo hicimos